Dejame sacarla, porque estaba esperando que transcurriera unos minutos más, pero ya la saco y ya te digo, ¿estás? Bárbaro, bárbaro, cartón amarillo para Beltrán, cartón amarillo para Hamilton Pereira por discutir, Otto Hitch quiso poner calma, no pudo, bueno, definitivo, amarillo para Hamilton, amarillo para Beltrán. Hay tiro libre que corresponde a Cerro Largo, le va a pegar furtado a Nabel, en el círculo central ubicada la pelota, lo mandó el centro para Llanori, Llanori ganó de cabeza, la mandó para el medio, va Llanori, va Valdez, va bien, levantó, mano, mano, ay, ¿no fue penal? ¡Penal! ¡Penal para Cerro Largo! ¡Penal para Cerro Largo! Hubo un momento, Otto Hitch, lo dije en el momento del reato, ¡ay, no fue mano! Y la demoró en cobrar a Otto Hitch, bueno hubo, la duda que me va a quedar y que se me va a marcar el bar, es si fue adentro o afuera. No sabés que eso es lo que te iba a decir, que para mí dudó para fijarse dónde estaba el jugador del equipo de Boston Rieger. Ahora, si estaba arriba de la línea, es penal. Aunque esté arriba de la línea, es penal. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo dije en el relato, vi la mano clarita del hombre de Boston Rieger, por eso dije, ¡ay, no fue penal! Bueno, en definitiva, Otto Hitch dudó, tanto como yo, pero cobró el penal. Habrá que ver si el VAR confirma que fue dentro del área o fue fuera del área. Yo creo que estaba dentro del área. Mi primera impresión, no sé cómo lo vieron ustedes. Por lo que se ve en la repetición, Edgardo, está adentro. Está adentro. Dentro del área. Eliana lo vio clarito. Sí, 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 yo la mano la vi clarísima. El tema era que, como Otto Hitch no lo cobró, por eso dije, ¿no fue penal eso? Pero, bien, en definitiva, en principio, hay tiro penal y le va a pegar a Danis. ¿Y Mauro Brasil dónde está? Mauro Brasil, te lo digo, está ahí, en la media luna. ¿No le va a pegar a Mauro Brasil? No, está en la media luna. Ahí va caminando a Mauro Brasil. Bien, brazos cruzados, el PETA en este momento, ¿eh? Rezando y buenas encendidas. Y le va a pegar a Danis este tiro penal. Ahí lo habla, el arquero de Boston River, Santiago Silva, con un jugador, creo que es Rodríguez. Pero, en definitiva, en este momento hay penal para hacerlo largo. Sigue mirando el VAR, tirando líneas, a ver si fue dentro o fuera del área. Pero, en principio, estiro penal para el conjunto. Ahora, chau, Víctor. Clínica Veterinaria de Chau, Cimarrona, en la esquina de las Pascotas, rayos X y agencias, diecisito de julio y jonón, 091-777-00-00. Clínica Veterinaria de Chau, Cimarrona. Se confirma ahí. Sí, estaba chequeando el VAR, pero aparentemente está confirmado. Está confirmado, está confirmado. Se confirmó el penal. Ahora sí dice, el penal para hacer largo le va a pegar a Danis. Pierna izquierda, el volante delantero del conjunto Arachán. En el arco está Santiago Silva, atajador de penales. Atajador de penales el botija. Santiago Silva, le va a pegar a Danis. Pierna izquierda, algo habla, está ojicha. Y tenemos la posibilidad de marcar el tanto de la apertura. Treinta y un minutos, casi treinta y dos del segundo tiempo. A Danis, con manos en jarra, para pegarle a esta pelota. Pierna izquierda, tiro penal. Toma carrera a Danis. A Danis remató. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo, Alanis! ¡A Danis, tiro penal! ¡Los festeja con los muchachos de la veintidós que se vinieron desde Cerro Largo para alentar a Danachán en este último partido de visitante! ¡A Danis! ¡A Danis! ¡Cerro Largo, uno! ¡Boston River, cero de tiro penal! ¡El arquero a la derecha, la pelota! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, Martín Adanis! ¡Y Cerro Largo se pone en ganancia a los treinta y dos! ¡Cerro Largo, uno! ¡Boston River, cero! ¡Exactamente, un penal bien sancionado, bien tirado a la izquierda del arquero! ¡Está ganando Cerro Largo, uno a cero! ¡Lo merecía! ¡Se viene el Toto Núñez ya, marca Valdés, falta! Inflación cobró, Tojichi sobre el Toto Núñez de Valdés. ¡Hay tiro libre para el conjunto Arachán! ¡Qué alegría, señores! ¡Estamos ganando uno a cero! ¡Y ni me digas, ni me cuentes cuánto hacía que no gritaba un gol de Cerro Largo los visitantes! Es el segundo de Martín Alanis en Cerro Largo. Gol treinta y tres y atención, la tercera amarilla porque se sacó la camiseta.